Hola Bloggers, pues aquí ya han llegado más prototipos Vamos a verlo con estas poderosas tijeras que tienen un filo equivalente a la espada Excalibur Pues veamos qué es lo que nos ha llegado Ándale, bien, pues, esto ya los habían visto con anterioridad Pues, llegaron otros No tiene realmente mucho chiste que usar, pero... Pues aquí está Eveline Puede ser que tenemos a Webstore Y... He-Man De estos, pues... Ya tenía algunos, pero pues... Llegaron más Pero el que nos interesa es este Y no es que el otro no nos interese, pero... Pues son figuras que ya habían llegado antes Pero estas no Y es que compré estas otra vez porque estoy armando una colección alterna de prototipos de Masters of the Universe Ya ven que siempre es bueno tener ahí mercancía buena para intercambiar Y bueno... Y bueno... Pues primero, empezaremos mostrando este ¿Qué tal? Ya también tenemos uno de estos Pero... Pero... Pues como les digo Voy a armar... Eh... Una colección aparte de la mía De prototipos Porque pues... ¿Para qué uno? Si podemos tener dos Y pues siempre es bueno tener... Ahí algunas figuras extras para... Pues para intercambiar ¿Verdad? Y pues... Las primeras son... Unas figuras de... Halo Por ahí las he visto con otra persona... ¿También? ¿Verdad? Aunque de Halo no conozco mucho... Cada vez... Pues... Voy agarrando más la onda... Y empezar a gustar más... Disculpen... Tengo un vecino aquí con un... Que... Aquí tenemos otra figura... Aquí tenemos otra figura... Pero... Aquí tenemos otro paquete espectacular... Y se trata nada más y nada menos... Que nos quede... ¡Oh my god! El... Prototipo... De pintura... De... El esqueleto... De la montaña serpiente... Miren nada más... Miren nada más... Los monos... Son los monos... Aquí tenemos... Pues... El dragón... Que está... De lujo... Y esta pieza que pues... Ya ha sido utilizada... Anteriormente por... Mega... En otras líneas... ¿Y qué tal... Blockers? Nada más... Y nada menos... Que... El Skeletor... Dragon Blaster... ¿Qué tal? Aquí... En exclusiva... Una vez más... En... Tu canal... ¡Blockers! Normalmente el que sale... Este... Ahí en... En las imágenes... Tiene el mismo color de las botas... En el pecho... Y aquí podemos ver que tiene... Otro color distinto... Como un violeta... O... Pues un color más... Más clarito... ¿Verdad? Eh... No trae la cadena... Recordemos que... Esto es solamente... Un prototipo... Pero... Pues aquí está... Nada más... Y nada menos... Que el... Dragon Blaster... El Skeletor... El Skeletor... Dragon Blaster... De lujo... Jeje... Así es... Bueno Blockers... Esta vez... Solamente me llegaron... Jeje... Estos... Vienen... Como siempre... Otro más en camino... Esperen ahí... Pronto... Algunos más... Espero les haya gustado el video... Dejen su like... Suscríbanse... Blockers... Cambio... Y fuera... Con algo... Espectacular... Y se trata nada más... Y nada menos de... Ped gasoline... that... Ya... No... 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 Pero los minutos no incóırım...